¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. En vista musical entonces, como para ponerle... Bienvenido al programa a todos, ¿eh? Donde tratamos de ponerle voz a las mujeres humildemente... Como todo lo que se comparte, se empieza amasando. Ingrediente, voluntad y esperanzas. El programa Usina de Medios es una alianza estratégica entre el sector de la economía solidaria argentina y el Estado Nacional. Y tiene un objetivo bien claro. Desarrollar, fortalecer y articular medios de comunicación sin fines de lucro. Usina de Medios es la herramienta para dibujar un mapa de medios argentinos donde la economía solidaria tenga una mayor participación. cooperativas, mutuales, gremios, entidades sin fines de lucro y pymes construiremos juntos un gran espacio de comunicación popular. El valor de lo que hacemos no tiene precio, tiene peso, tiene valores. Soy muy optimista con respecto a la aplicación de la ley de medios en tanto y en cuando se puede aplicar el vector tanto antimonopólico como el vector de la creación de nuevos medios. Esto surgió de una necesidad de siempre de tener un medio de comunicación. Que haya nuevos actores, ¿no? El concepto de tres tercios, ¿no? Todo lo que se veía era solamente la estigmatización de los grandes medios hacia nuestra vida cotidiana. Que el cooperativismo vinculado a la construcción de canales alternativos, de voces de la diversidad y sobre todo surgida de nuestro pueblo significa una oportunidad para la democracia y para la lucha en este proceso de transformación. La importancia de un canal local es muy importante en la manera de mostrar. Una manera de calidad, una manera innovadora, una manera de aplicabilidad de todos los recursos existentes en pos de hablar de las cosas que a nosotros nos importan. Tenemos que ser innovadores. La innovación es un valor indispensable para afrontar los cambios con posibilidad de éxito. El conocimiento territorial que tienen las organizaciones sociales, casualmente parte de esto, ¿no? Están con la gente, están en sus lugares de trabajo, participan de sus necesidades diarias. Gráficas, radios, producciones audiovisuales. Eso, coordinado, integrado, desarrollado en su conjunto, tiene un potencial enorme para cambiar el mapa de medios en la República Argentina. Sin ideas políticas, sin banderías políticas. Eso me beneficia a toda la comunidad, llega a toda la comunidad en sí. Los amigos de la economía social, de la economía solidaria, tienen eso en su ADN. Ser economía social en Argentina es ser innovadores. Que haya más pluralismo, más voces, más democracia en definitiva, y una calidad de democracia mucho mejor. Así que fuerza para adelante, porque la realidad es colectiva y es con ustedes. Lograr transformar lo que tenemos disperso en todo el país, en una red que pueda ocupar el espacio que el sector cooperativo y mutual tiene que ocupar en el área de medios de comunicación. Usina de medios significa energía que se crea. Queremos llegar a más y a donde otros no alcanzan. Lograr escala a través de la integración, consolidar la red de medios, desarrollar la comunicación institucional, generar empresas nacionales por sector, potenciar la red de referentes territoriales, contribuir al uso y desarrollo de las redes sociales, impulsar una marca colectiva de la economía solidaria. La nueva ley de medios nos abre una puerta vedada, desde la última dictadura militar, a la economía solidaria. Ser protagonistas de la construcción, emisión y distribución de contenidos audiovisuales. La receta ya no es ningún secreto. A las compañeras y compañeras que en todo el país están construyendo esta epopeya enorme que es darle a nuestro pueblo la posibilidad de tener distintas voces. Es cuestión de no aflojar, compañeros, y démosle para adelante. Los sueños, cuando empiezan a ser soñados de a mucho, es el momento en que empiezan a dejar de ser sueños. Y la economía social y solidaria es una escuela en ese camino, así que fuerza y vamos para adelante. Estoy muy ansioso de poder verlo. Les mando un beso muy grande y un abrazo muy grande. Una comunicación autosustentable, masiva, popular y solidaria es posible. 1.500 medios de comunicación de la economía solidaria. 14 millones de propietarios. Son nuestros. Somos nosotros. Somos nosotros.